Hoy le enseñaré una cumbia, que el título no estoy seguro, pero creo que se llama en mi casa la que manda mi mujer. Son dos acordes que serían Do mayor y Sol séptimo mayor. O sea, Do mayor y Sol séptima mayor. Es una canción muy sencilla. O sea, dos acordes. Do mayor y Sol séptimo mayor. Entonces la canción sería así, con el acompañamiento. Cuando yo no estoy, cuando yo no estoy. Cuando yo no estoy en mi casa la que manda mi mujer. Porque yo no pierdo el tiempo ni sol. En mi casa la que manda mi mujer. Porque yo no pierdo el tiempo ni sol. Cuando yo no estoy, cuando yo no estoy. En mi casa la que manda mi mujer. 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 Porque yo no pierdo el tiempo ni sol. En mi casa la que manda mi mujer. Porque yo no pierdo el tiempo ni sol. Cuando yo no estoy, cuando yo no estoy. En mi casa la que manda mi mujer. Cuando yo no estoy, cuando yo no estoy. En mi casa la que manda mi mujer. Gracias por ver el video